Está con nosotros Francisco Orellana, que ha estado estudiando el tema de los Jerónimos de Guadalupe y en este caso particularmente el impacto en el término municipal de Logrosa y en particular pues en la finca, en lo que conocemos como el Rincón o el Rincón de Palacio con su nombre completo. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos contaste algo casi al asalto el día de la gira. Tira tú para adelante que sabes más del tema que yo. El Rincón, dentro del patrimonio del monasterio de Guadalupe, en concreto de la época de los Jerónimos, el Rincón fue quizá la primera de esas, la primera finca importante que se les donó al monasterio. Los Jerónimos fueron realmente los que hicieron el gran asalto al monasterio. Y el Rincón fue la primera finca, fue donado por sus dueños con el fin de tener una sepultura dentro del monasterio. De hecho están allí. El Rincón pues no era como nosotros le hemos conocido últimamente, bueno, en la época nuestra. Abarcaba pues a lo que es el Rincón, es Arzalejo, es Valde Palacios, inclusive parte de las regáldigas. Llegaba al término municipal de Peca. De hecho cuando ellos se donaron, pues debía de tener aproximadamente, no sé, unas 3.000 hectáreas. Eso verdaderamente es una barbaridad. Consiguieron en el Rincón aglutinar todo lo que fue creciendo en el monasterio. Y crecieron desde, prácticamente desde Medellín hasta Lías. Se calcula que llegaron a tener unas 100.000 hectáreas. Y el punto central siempre fue el Rincón. O sea, ellos consideraron al Rincón como punto neurológico de todas esas partes. Por eso ahí hicieron una ermita que yo particularmente me sorprendió mucho por los azulejos que tenía. O sea, bueno, a qué tenía y qué tiempo. Yo he estado físicamente allí. Y claro, luego, o sea, analizando esta ermita, evidentemente la persona que hizo estos azulejos luego se fue al escorial. O sea, estuvo haciendo los azules por parte de los azulejos del escorial. O sea, que realmente sí que había una justificación de, joder, ¿cómo es posible que aquí en el Rincón hayan llegado a hacer una cosa como esa? O sea, pues bueno, era lo que era en esa época el clero, o sea, dominaba todo. Y entonces yo decidí hacer una parte separada porque yo sí que sigo estudiando y aglutinando todo lo que es el patrimonio y los privilegios de los jerónimos. Pero quise sacar esto aparte porque es una cosa completa de logrosán. Y eso es lo que he tratado de hacer. Le he mandado un borrador a José María. Y bueno, pues los que estoy presente se los podéis mandar. Pero todavía falta completar bastantes cosas ahí en mí. Y eso es básicamente lo que se refiere. Hay muchas particularidades dentro de lo que eran los jerónimos. Tenían una virtud, bueno, y a su vez eran muy cupos. O sea, proscribían todo. De hecho, los detalles que hay en las distintas épocas, pues especificaban todos los años todas las producciones que tenían de lana, de aceite, de lo que les costaba, los reales que les costaban, o los madreríes, de repente en qué época estaban. Les costaban hacer cualquier obra que hacían. Me lo paso muy bien con todas estas cosas y merecen la pena. Bueno, pues yo creo que es interesante lo que nos cuesta. Los proyectos que ya nos abastan de algo el día del aquelero, como ha hablado de eso, pues esperamos una vuelta. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos.